Saliendo del albergue Mirador de Pedrouzo. Hoy vamos a hacer la etapa Pedrouzo-Santiago. Por fin llegamos a Santiago. Como es habitual cuando salimos de Pedrouzo, lo hacemos siempre muy temprano para llegar pronto a Santiago, sacar la compostela y asistir a la misa de peregrinos. Vamos a buscar la flecha, la corredoira que nos llevan a Amenal. Ahora vamos por delante de la multitud. Ya nos alcanzarán tres peregrinos de Valladolid. Van delante. Cerquita de la vacolla. Rego-Menal. Pasamos la nacional por este túnel. Hotel Amenal. Buena subida. Después del Rego-Menal. Así hasta poco antes del aeropuerto. Cerca del aeropuerto. Por aquí hay mucha niebla. Esto empieza a animarse. Entramos en el término municipal de Santiago. Al ladito del aeropuerto de Rosalía de Castro. Va a despegar un avión. Por Sampaio. El amigo Víctor no pudo dormir ayer en Pedruzo porque estaba lleno y se quedó en Santa Irene. Viene por detrás. Viene por detrás. Ya mismo nos alcanza. Ya estamos en La Bacolla. Iglesia de Sampaio. Acaba de llegar el amigo Víctor. Ya está aquí. Ya está aquí. Pasamos el Sionya. La cosa se está animando. Grupo de peregrinos italianos. Esto se está acabando. Dios, buen camino. Bueno, Víctor sigue hasta Muschia. Yo no puedo acabar aquí nunca. Continúa hasta el mar. Camping San Marcos. Radio Televisión Española. Llegando a San Marcos. Hoy la avalancha se ha quedado atrás. Esto es normal por aquí. La ermita de San Marcos está cerrada. Albergue en el Monte de Ogozo. Hoy no hemos podido ver los pináculos desde el Monte de Ogozo. El día. La niebla. Bueno, amigos. Ya estamos en Santiago. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y este camino. Y este camino, como he dicho otras veces, lo hacemos todos. Un abrazo. Puente de San Lázaro. Ahora cruzaremos el río Sar. Rótulo de Santiago de Compostela. Rúa de San Pedro. Horta do Caminho. Horta do Caminho. Plaza de Cervantes. Hora Sabachería. Puerta de la Inmaculada. En la Praza da Inmaculada. Entramos en la Praza del Obradoiro. Rótulo de México. Un abrazo. Un abrazo. Enhorabuena. Un abrazo, amigo. Enhorabuena. ¡Qué bueno! Trigésimo primer camino. Hola, para entrar en la catedral, la misa de peregrinos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 Después de la misa de peregrinos, así está la plaza de los verdes. ¡Gracias! 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 Aquí está Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!